¿Qué es el control de precios sobre los formadores de precios? ¿Qué es el control de precios sobre los trabajadores y trabajadoras, las cooperativas, los compañeros y compañeras de economía popular, las pequeñas y medianas empresas? Porque cualquier acuerdo que se haga es paritario. En el Consejo del Salario es dinamitado a los pocos días por estos formadores de precios. El Estado hoy se muestra impotente frente a eso. Entonces, si sacamos siempre la misma foto con los mismos protagonistas, el resultado es el mismo. Así que el 6% de la empresa alimenticia, por nombrar alguna de ellas, el 90% de la venta de alimentos, es claramente que tiene que haber decisión política para poner delitos. Así que, y hablar de justicia social, no de inclusión, porque hoy un compañero que trabaja está incluido, pero tener trabajo hoy no significa salir de la pobreza. O sea, tenemos que hablar de justicia social y plenos derechos para los trabajadores y trabajadoras. Estamos movilizando a la Copal, a la distribuidora de industria de los productos alimenticios, aquellos productos que hoy en la mesa de los argentinos no está, que escasea, que si estamos reclamando es porque no están sacando el plato de comida, porque nuestros pibes en los barrios la están pasando muy mal, porque las ollas no alcanzan, los merenderos no alcanzan. Y eso no queremos para nuestros pibes, ¿no? Y hoy estamos acá para que también el gobierno le ponga un freno a todas estas subas de precios y especialmente a los grandes empresarios. Porque si no hay un impuesto a las grandes fortunas y un punto final a todo lo que están haciendo, la verdad que la vamos a pasar muy mal de ahora en adelante. Bueno, muy preocupante. Fijate que esta movilización intenta visibilizar uno de los problemas centrales. Que el acuerdo con el Fondo Monetario supuestamente nos traía estabilidad. Es decir, las variables precio, inflación, tarifas, se iban a resolver a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos viendo que no es así. Los precios son incontrolables, la situación inflacionaria es un desastre. Y esta situación y esta movilización significa que tenemos que visibilizar los responsables de lo que estamos viviendo. Por eso la movilización es a los formadores de precios, a esas nueve o diez empresas de alimento que monopolizan la producción y que están garantizando el hambre de nuestro pueblo. Por ejemplo, cuando vos ves el tema salario con el tema de trabajo, hay un desfasaje total. Es decir, hay un proceso de concentración de la riqueza obsceno en la Argentina. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. El Fondo Monetario y el acuerdo agudizan toda esa situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la Argentina? Bueno, yo creo que vamos a terminar sacando el Fondo Monetario Internacional. La Argentina debía renunciar al Fondo Monetario Internacional. Hemos visto el proceso de Grecia. Grecia se ha retirado del Fondo Monetario Internacional, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento. Bueno, hay otra forma que no es default o crisis para resolver el tema del Fondo Monetario. En este día estamos los jubilados y pensionados reclamándole a esta institución, la COPAN, el control ya de precios, porque ellos son los responsables formadores de los precios y trasladarle al gobierno nacional la inquietud que tenemos los jubilados y pensionados, porque esta canasta, la inflación que sube todos los días, hace que nuestros salarios estén directamente en la indigencia. No tenemos un ámbito paritario, con lo cual, para nosotros, es indispensable el control de los precios y también es indispensable un aumento de emergencia a los haberes jubilatorios, ya que aplicar una movilidad jubilatoria hecha por ley y con componentes dispares no nos sirve para recomponer los salarios que hoy necesitamos. Creemos que son los principales formadores de precios en esta obscenidad. Un pueblo con hambre y empresas que son especuladores, formadores de precios, fugadores, pero sobre todo las cosas son la obscenidad de un sistema que no funciona o que por lo menos no funciona para las grandes mayorías. 7 millones de pibes y pibes viven bajo la línea de pobreza, mientras estas empresas que están dentro de la COPAL se han enriquecido durante la pandemia, antes de la pandemia, y son los que crean la pandemia y el hambre en la Argentina. Por eso, hoy venimos a decir dos cosas. En primer lugar, denunciar y escrachar a estos especuladores y nefastos de las empresas, pero sobre todo al gobierno, que debe actuar de manera inmediata, urgente, y que el pueblo está en la calle para sostener eso. El tema de los precios hoy es central, porque detrás de los precios altos hay miles y miles y millones de argentinos que no comen, que no consumen las proteínas que tienen que consumir, especialmente los niños que tienen problemas irreversibles. Entonces es un problema mucho más que serio, y se trata de una manera con una formalidad, una liviandad asombrosa. Se lo trata desde el punto de vista técnico, y realmente es un problema político. De la SETE autónoma de la provincia de Buenos Aires, esta es una acción más, muy importante, pero que viene precedida de una serie de plenarios, de nuestra presencia ayer en Ensenada, cuando el gobernador Kicillof lanzó una batería de medidas tendientes a controlar precios. Por eso digo, la CTA estará movilizada, sosteniendo toda medida que apunte a recuperar el poder adquisitivo de los salarios, y a mejorar la mesa de los argentinos y argentinas. Y estará movilizado para exigirle a los formadores de precios que terminen con esta situación, y al gobierno que vaya a fondo.